¿Cómo ha evolucionado el equipo de los toros salvajes? Bien, yo creo que ha sido un cambio lento, pero ha sido constante. Creo que hoy circunstancias ajenas a algunas de nosotros, bueno, pues se da el marcador adverso, pero yo creo que el equipo va bien, va despacio, pero creo que vamos dando pasos muy concretos, muy específicos. A la defensiva manteniendo también hasta cierto punto el ataque del equipo de los Leones, 21-0 sí, dos touchdowns que le hacen a la ofensiva, pero la defensiva hasta cierto punto también, pues manteniendo lo más que se pudo al partido, conteniendo el ataque de los Leones. Sí, yo creo que también es la suma de, en mi caso por ejemplo son jugadores que ya vienen conmigo prácticamente en la tercera temporada, yo obviamente pues ya conocen un poquito más el sistema defensivo. En la cuestión ofensiva, obviamente cuando se va el coach Sergio, pues deja la coordinación, entonces ahorita pues empezar a amalgamar y empezar a formar las piezas para que las cosas funcionen como deben de ser, la maquinita de la ofensa. Pero creo que vamos por un excelente camino, creo que las cosas se pueden rescatar, creo que las cosas están a muy buen tiempo de poder hacer mucho mejor. ¿Coach que viene para el equipo de los Toros todavía ahí en enfrentamientos de pretemporada, ya van a cerrar pretemporada? Tenemos un juego más confirmado la semana que entra aquí contra Jalapa, sábado 11 de la mañana, lo único que estamos conformar y confirmar con el coach izquierdo si es práctica conjunta o un scrimmage, pero es prácticamente nuestra última práctica ya para cerrar nuestra pretemporada y darle ya en vías de enfrentar el 15 de septiembre a las Aiglas Blancas en el Willy. Ya no hay descanso, ya se termina el siguiente juego de pretemporada, pero no hay descanso, se cierra la preparación. Sí, cerramos la preparación en juegos, pero desafortunadamente o afortunadamente ya los jóvenes tuvieron cuatro semanas de vacaciones, digo, como no es ocultarlo ni mucho menos, nuestra base, nuestros jugadores son de la escuela, muchos son del interior de la República, la escuela les da tres semanas, tres días de vacaciones, entonces pues obviamente los dejamos ir porque es la parte más larga donde pueden convivir con sus familiares, entonces pues prácticamente vamos de la mano con el ciclo escolar, entonces son tres semanas y media que les damos de vacaciones, entonces pues ya creo que es suficiente para poder disfrutar a su familia y ahora disfrutar del fútbol americano y cerrar de la parte de la preparación con Jalapa y seguir dándole para abrir temporada con Aiglas Blancas y luego Cancún aquí en casa. Coach, invitar a la gente a la afición del equipo de los Toros Salvajes de Chapingo a que vengan el siguiente sábado en contra del equipo de los Halcones y a lo largo de la temporada 2018 a que vengan, a que lo apoyen, ahí estaban presentes precisamente y eso es parte del confortante para los jugadores. Sí, yo creo que la afición está muy metida con el equipo, realmente es una afición pues muy fiel, obviamente estamos en una semana muy difícil porque es inscripciones, hoy todavía hay inscripciones, entonces en lo que mucha gente se queda a dormir, o sea tiene dormitorios dentro de la escuela, entonces obviamente ahorita acomodar cosas, asignación de cuartos, entonces obviamente pues también la gente está muy, pues muy acelerada dentro de la escuela, pero invitarlos el próximo sábado, 11 de la mañana que estén con nosotros y a lo largo de la temporada son cordialmente invitados a toda la afición de Toros Salvajes. Pues muchísimas gracias Coach. No, gracias a ustedes. Y reitero otra vez, muchas gracias por darle difusión al fútbol americano, muchísimas gracias por el espacio que nos dan y pues que Dios los bendiga y seguir apoyando al fútbol americano nacional. Muchas gracias Coach, éxito y sigamos hablando de fútbol. Muchas gracias, que tengan un excelente...